Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión vamos a revisar uno que es de la marca Hot Wheels y se trata precisamente de un vehículo ficticio de la marca Hot Wheels y bueno, en esta ocasión se trata de un coche de tipo dragster, de tipo cuarto de milla que está precisamente inspirado en los famosos taxis Flaccaf de Londres, capital de Reino Unido y que además como pueden ver tiene los colores de la bandera británica y bueno, ahora en esta ocasión el video review se trata de tal de el Cockney Cab 2 versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije, este autito se llama Cockney Cab 2 y bueno, como yo ya le dije anteriormente está basado en los taxis de Londres los famosos black cab aunque no es de color negro como yo ya le dije anteriormente y bueno, podemos ver entre sus detalles podemos ver que es de color rojo es de color rojo, azul y blanco o sea, son los colores de la bandera de Reino Unido de la bandera británica que son los mismos colores de la bandera de este país, Chile bueno, podemos ver entre sus detalles podemos ver que tiene 8 salidas de escape en la parte trasera, en la parte posterior bueno, acá podemos ver que acá está el letrero de taxi aunque no logro distinguir la palabra taxi porque es muy profundo y muy oscuro y bueno, podemos ver que sus las ventanas los cristales, tanto de las ventanas de las ventanas laterales como de la ventana del parabrisas y la ventana posterior son plateadas y bueno, podemos ver podemos ver que sus llantas son en cromado plateado como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que están simuladas las puertas de acceso y las perillas de las mismas bueno, podemos ver que en el costado bueno, como yo ya dije anteriormente acá al costado tiene la bandera británica y en el centro de ella se puede ver el logo de Hot Wheels aplicado en color blanco y negro y podemos ver acá la palabra taxi en este lado y bueno, podemos ver que bueno, podemos ver que tiene simulados sus faros la parrilla también la tiene simulada en cromado plateado al igual que el al igual que la defensa o para choques o para golpes como quieran decirle también en cromado plateado y bueno bueno, y acá tiene estos mismos detalles en este otro lado bueno, y podemos ver que podemos ver que tiene simuladas también sus luces posteriores sus luces traseras así como los así como el espacio para la matrícula o patente la abertura para la puerta posterior así como esta cosa esta cosa en relieve que no sé qué será y podemos ver que está simulado también en cromado plateado el paragolpes o defensa o parachoques como quieran decirle trasero posterior y bueno muy bonito este este taxi y bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi autito de mi coche giran sin ningún problema tampoco lo compré como producto de segunda mano también lo compré nuevo con caja incluida y bueno bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de todo tipo de vehículos y a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats también se lo recomiendo 100% y bueno bueno este también lo compré en Quintero cuando estaba de vacaciones allá por Fiestas Patrias y también me salió bastante barato tampoco me costó muy caro al igual que el Mercedes Benz de Matchbox que ya he revisado y bueno y me encantó mucho desde la primera vez que lo vi y por eso decidí comprarlo y por fin lo tengo en mis manos bueno tardé tardé un poco en en decidirme en hacer este video review porque tengo que practicar tengo que aprenderme memoria detalles de los vehículos cuando cuando quiero hacer un video review de ellos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao